Vamos al fútbol americano, a full. Sí, señor, estuvimos en el club Fábrica de Armas en la presentación de la temporada regular de la Liga de Fútbol Americano Local. Imágenes del partido entre Persas y Apache, che. Un balón suelto dio comienzo a la serie ofensiva de Persas y su primer touchdown con un pase de 25 yardas de su mariscal, Iván Kras, gran amigo Kras, y la excelente recepción del autario Furia al receptor. Y el punto extra también de Lautaro, por tierra, y en la tercera serie ofensiva, una muy buena carrera de 25 yardas de su mariscal. Juega como yo el mariscal de campo, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, yo no juego. Es una ironía nada más. Para anotar el segundo touchdown y primero de la cosecha personal, 13 a 0 para Persas en la participación del fútbol americano, competencia local. Hemos cumplido con todos los amigos. Seguimos.